Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a restaurar de fábrica su iPhone desde la computadora pero sin la necesidad de utilizar iTunes. Esto lo vamos a hacer con una herramienta, con nuestra herramienta, que es la mejor alternativa que ustedes pueden utilizar. En este caso esta herramienta se llama TinoShare Reboot, de hecho este es el icono de la aplicación. Nosotros tenemos que tenerlo descargado e instalado y también necesitamos tener una licencia registrada en el programa. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video para que puedan ir hasta ese link, ese enlace y puedan descargar e instalar y obtener una licencia del software. Una vez que lo hayan hecho, vamos a ejecutar este programa como administrador. Le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Yo antes de hacer la restauración quiero que vean mi dispositivo porque acá tengo mi dispositivo restaurado y lo tengo con unas aplicaciones ya preinstaladas, ya instaladas de fábrica. Entonces, bueno, he instalado estas tres aplicaciones, pero bueno, no me enrollo más. Ya una vez que el programa se haya ejecutado, lo que vamos a hacer es realizar dicha restauración. Para poder realizar dicha restauración, lo que tenemos que hacer primero es darle clic acá donde dice reparar sistema operativo. Esto no solamente hace la restauración de fábrica, sino que también soluciona algunos problemas del sistema que ustedes pueden llegar a tener. Así que, bueno, tengan eso presente porque es importante destacarlo también. Ahora bien, una vez que el programa esté ejecutado, entonces le damos clic acá donde dice reparar sistema operativo. Luego nos va a decir qué función queremos utilizar. Si tenemos algún problema en específico de software, ¿cierto? Podemos reparar ese sistema. Podemos repararlo y de esta manera, bueno, efectivamente la información la vamos a mantener. Pero a nosotros nos interesa restaurar el dispositivo de fábrica, ¿ok? Hacer como un formateo, como si estuviésemos usando iTunes, pero en este caso lo vamos a hacer mediante Raybook. Para eso le vamos a dar donde dice modo avanzado, ¿cierto? Entonces aquí ya nos advierte que en este modo avanzado te borrará toda la información de tu dispositivo y es por eso que a partir de este punto es necesario ya tener una copia de seguridad de la información más importante. Contactos, fotografías, archivos, aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya una vez que ustedes tengan ese respaldo, ya saben que a la hora de restaurar, a la hora de realizar esta restauración, luego van a poder restaurar la copia de seguridad y recuperar la información. Ahora, le vamos a dar clic acá donde dice reparar. El dispositivo está conectado, aquí nos detecta el dispositivo y aquí nos detecta la última versión de iOS, ¿ok? Que en este caso es iOS 14.3, que es la versión que Apple está firmando. Bueno, a medida que Apple vaya lanzando versiones nuevas, aquí nos va a aparecer la versión más reciente. Ahora, el programa nos da la opción de descargar esa versión en caso de no tener el software descargado. Para eso le damos clic acá donde dice descargar y esperamos a que la descarga finalice para continuar con el proceso de restauración. Ahora, si en este caso ustedes ya tienen la versión descargada, ya sea porque la descargaron en un website de terceros, en cualquier otra página, Entonces acá podemos seleccionar ese archivo descargado, le damos importar, luego le damos examinar y seleccionamos la versión para poder hacer la restauración. Eso sí, tengan en cuenta que la versión debe coincidir con la versión más reciente de Apple, ¿ok? La versión más reciente de iOS que Apple ha lanzado. O en su defecto, al menos una versión que Apple esté firmando en ese momento, ¿ok? Pero bueno, no me enrollo más. Aquí voy a seleccionar la última versión que el día de hoy es iOS 14.3. Vamos a darle a abrir y luego le damos donde dice reparar ahora. Aquí lo primero que va a hacer el software es verificar que el archivo descargado o el archivo seleccionado es el software correspondiente y coincida con la versión más reciente o con alguna versión que Apple esté firmando. Esperamos a que TinoShare Reboot Pro realice esta verificación. Una vez que la verificación del sistema haya finalizado, el programa va a empezar la restauración de fábrica. Va a empezar a reparar en el modo avanzado el sistema operativo. Esperamos a que la barra de carga finalice. Y listo chicos, ya después de haber terminado, va a indicarnos que la reparación ha sido completada. Ya aquí esperamos a que el dispositivo se reinicie para iniciar la configuración inicial. Una vez reiniciado el dispositivo, esperamos a que la pantalla de inicio comience. Le damos al botón de Home. Luego seleccionamos el idioma y configuramos todo. El país, la región e incluso vamos a configurar la red Wi-Fi y todos los elementos de la configuración inicial. Ya luego configuran su copia de seguridad y la restauran. Si la tienen, inician sesión con su Apple ID y ya finalizamos la configuración. Le damos a Continuar. Continuar. Pues activamos en este caso el tema del llavero de iCloud. ¿Sí? Y bueno, el tiempo en pantalla en caso de activarlo. Compartir o no la información con los desarrolladores. La pantalla y listo. Le damos a empezar y ya vamos a tener nuestro dispositivo restaurado. Así que pues nada chicos, yo el video se lo dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. No olviden que toda la información va a estar en la descripción del video. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.